Y estamos aquí listo para discutirles para todos ustedes las incidencias y pormenores de este tradicional evento que comienza hoy. Ahí están todos saludando, como ven ustedes en las pantallas, en las pantallas, a la una, a la dos, a las tres, saludos Rodríguez. Ahí están todos saludando, así a la parte donde se encuentra la tribuna. A la una, a las dos, a las tres, cincuenta edición de los Caminos del Inca. Ahí están todos los participantes que en esta oportunidad han batido una fiesta de riesgo. Ahora si los colegas pueden aprovechar los pilotos. Presentante del Cusco, entonces, otro carro histórico en los Caminos del Inca. El cusqueño Fausto Farfán. Viene con una logística increíble, con tres vueltas de hoja de ruta, con varias camionetas de auxilio. Dos, a mí me dijeron trece. Por favor reciban el aplauso del público. Cusco, Cusco presente. Rausto Farfán, Elio Campo. Bienvenidos a esta rampa histórica de la cincuenta edición de Rausto. Fuerte en verte después de tiempo. Gracias a Pepe. Bien, quiero felicitar a toda la organización, a la ACP, por este cincuenta años, por la aniversidad de la cincuenta edición de Caminos del Inca. Y bueno, nosotros listos ya para partir, estamos con todas las ganas. Con todas las ganas como siempre. Sí, con todas las ganas todo el día, estamos esperando el pañete, hay que partir y el domingo. Vamos a ver cómo nos va, que dejo pelear arriba. Listo. Fausto Farfán, Elio Campo, el aplauso nuevamente para los representantes del Cusco. Fausto, Fausto. Fausto, te llamo para otra foto por acá. Entonces, corrijo, muero, dos vueltas, dos derrotas, ¿no, Erick? Ya, me equivoqué. Es bueno reconocer los errores. ¡Fausto! Se va mal entonces, esa fuente me ha dateado mal. Se va Fausto, se va a Erick. Ahí va entonces, las cuentas regresivas, Pepe. Tres, dos, uno, parte, Fanto, Corfán, Elio Campo. Y ahora, otro carro nuevo en camino del Inca. Un N5, un Citroën. La misión, señoras y señores. Aquí se acerca ya. Un tron aquí en la coche a la vista, Grifo Cleve. Va a pasar Fausto. El 739, atención, Cusco. Fausto Farfán Díaz, con los colores del supermercado, la cadasta. Así es. A este primer lugar. Feliz, obviamente. Impresionado con todo. Las felicitaciones de grandes pilotos. La sorpresa. Bueno, felizmente lo asumimos nosotros con tranquilidad. No nos emocionamos mucho porque la carrera recién empieza. Así que puede pasar cualquier cosa. Pero, obviamente, nuestro objetivo es ganar la general. Siempre lo he dicho. Hemos venido con ese objetivo. Hemos trabajado para eso todo el año. Todos, dos años hemos trabajado para eso. Y espero que se dé el resultado. Hay que hablar al final. Ahorita estamos en plena carrera. Y no se puede decir nada. Primer peldaño. Bienvenido y feliz por eso. Faltan cinco etapas todavía. Sí, hay mucho que recorrer. No hemos andado, creo que es el 10%. Y entonces hay que seguir. Ojalá se pueda mantener la punta. Y si no, igual hay que tratar por lo menos estar entre los cinco. ¡Coche a la vista! ¡Grifo Clemens! ¡Grifo Clemens de Arequipa! ¡Coche a la vista! Ahí está la máquina de Fausto Farfán. La máquina de Fausto Farfán. Entonces, por nuestro punto de transmisión, la máquina 739. Grifo Clemens, ahí está la máquina de Fausto Farfán. Ahí está la máquina de Fausto Farfán. Ahí va a llegar la máquina de Fausto Farfán. Ahí está Don Fausto Farfán. ¡Suerte Don Fausto! La 739. ¡Suerte Don Fausto! Ahí pasó. Pasó y también otra máquina. La 624. La 624. La 600. ¡Coche a la vista! ¡Grifo Clemens, 739! Otra máquina. Ahí viene, ahí pasó. Un blanco ahí. Pasó. 739, ¿no? 739 de Fausto Farfán. ¡Coche a la vista! ¡Atención, Fusco! ¡Se viene Fausto Farfán! ¡Se viene Fausto Farfán, amigos! La máquina de Fausto Farfán a continuación. La 713, me parece, de Fausto Farfán. La 739, entonces, de Fausto Farfán. Vamos a ver su tiempo. En la general está en el puesto 22. 11 horas, 0 minutos, 54 segundos. Vamos a ver las declaraciones de Fausto Farfán. Entiendo que debe estar bien molesto, ¿no? Bien molesto. Porque ha retrocedido. Está en el puesto 22. Bien, a Fausto Farfán. Ahí está su corona de colores. Entonces, al piloto de Cusco, al piloto cusqueño. Ahí está, sí. No, no se va con Fausto Farfán, ¿no? Bien, vamos a ver. Ya lo convencieron, entonces, a Fausto Farfán. Se bajó su copiloto y lo hizo también el piloto cusqueño. Para mí es un orgullo llegar a mi tierra con toda mi gente. No tengo palabras para agradecer todo el cariño de toda la gente. Todos vamos a avivar por Cusco. ¡Arriba Cusco! ¡Arriba! ¡Arriba Cienciando! ¡Arriba! ¡Arriba Farfán! ¡Arriba! ¡Vamos! Felicidades y aplausos para él, entonces. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. A las 739. Somos Ovasión del Sur, amigos. Fausto Farfán, puesto 22 en la General. Puesto 22 en la General. Acumula 11 horas y 54 minutos en la competencia. A bordo de su Mitsubishi, le danza el Evo 9. Llegan a su tierra, ¿no? Fausto Farfán. Estamos en Ovasión del Sur. Esperando, esperando que sigan llegando, que sigan llegando los coches. A la plaza de San Sebastián, donde ya están. No me imaginaba la magnitud de ovación de la gente desde la llegada a Wilkie, un callejón de gente que me esperaba en todo Anta, Poró y Cachimayo, Cusco, todo el arco. Era inimaginable. Y cuando llegué a San Sebastián, ya eran miles de personas ovacionándome. Y eso a mí me realimenta. Me motiva. Me compromete para seguir luchando como un guerrero inca. Por supuesto, todavía está en competencia, en carrera, los tiempos bien y falta, hay que decir, el 50%. ¿Qué nos puede hablar con respecto a estas tres etapas que faltan? Puede pasar todo. Hasta la bandera 4, acá en la plaza de armas que Cusco va a hacer la llegada, puede pasar cualquier cosa. Así que hay que luchar. Caminos al Inca es una carrera maratónica. Entonces hay que pelearla hasta, como digo siempre, hasta dejar la última gota de mi sudor en el habitáculo de mi auto. Vamos por las cuentas de recibo para Fausto. Cuatro, tres, dos, dos, un gol. Fausto Parpaña está en competencia. Representante de Cusqueño que corre por los colores de supermercados en la canasta. Está Fausto Farfán, está Fausto Farfán aquí en la localidad de Mañazo, entonces en cualquier momento vamos a dialogar con el piloto de la 739, Fausto Farfán, a ver vamos a dialogar con él, Fausto buenos días, Lucho Béjar en Ovación Arequipa te escucha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está Ovación? Salud especial a toda la gente, bueno acá ya listos para partir, ya tengo que alistarme, estamos con el tiempo, disculpe, me he apremiado, pero ya con todas ganas. Perfecto, te esperamos en Arequipa entonces, gracias, Fausto Farfán entonces declarando en vivo y en directo con los colores de supermercados. Tierra natal, orgulloso de ser cusqueño y la ovación de la gente es una maravilla. Bueno, arriba Cusco, arriba Chenciano, don Fausto. Así es, arriba Cusco y arriba Cienciano. Con orgullo ser representante de nuestra tierra en estos 50 años. Aquí está Fausto Farfán con los colores de supermercado, la canasta del coche número 739. Un piloto bastante joven, atención Cusco. Ahí está la fanaticada con los colores de color amarillo que lo esperan, Fausto Farfán Díaz, Fausto Farfán Díaz. Espectacular, aquí señoras y señores, es una invasión ya. Aquí señoras y señores, es una invadieron señoras y señores, quieren estar todos ahí para recibir a Fausto Farfán Díaz. Ahí están señoras y señores, le van a ir pidiendo en su cuello con serpentina, una guirnalda de flores. Saludarlo a Fausto Farfán Díaz. Un abrazo, ovación del sur, salud para Wilmer Barea y Seón Cebais, salud para Freire. La chula de Juan Carlita de Cis Puchaca, un abrazo, Wilmer Barea. Ovación del sur, Fausto Farfán. Salud para Martín Covinos, destacado piloto. Un abrazo Martín Covinos, estaremos en contacto en cualquier momento. Ahí está señoras y señores, Fausto Farfán Díaz, ahí está, con su navegante y su poncho. Ahí le abrazan, realmente, un símbolo del autogonismo cusqueño, Fausto Farfán Díaz, con su navegante bastante joven. Señoras y señores, aquí está Edith Ocampo, ovación del sur en vivo y en directo. Un abrazo a la instancia para Martín Covinos, Fausto Farfán Díaz. Ahí está Fausto Farfán Díaz, saludando señoras y señores al público, a la fanaticada del deporte de los fierros. Somos ovación del sur, para todo el Perú y el mundo. Saludo para Méstor Barrante, dice un agradecimiento enorme amigo de Ovación del Sur, por transmitir toda esta edición de Caminos del Inca, donde está, donde se hace por ahí esta ovación del sur. Hay un, a ver, un reconocimiento especial. Bueno, no se ha escuchado tanto, pero ahí le han hecho la distinción, muestra ahí al público, señoras y señores. Aquí está Fausto Farfán Díaz, piloto de la máquina número 739. Fausto Farfán Díaz, con su navegante, señoras y señores. Saludos para toda la linda gente que están en contacto con Ovación del Sur, para Huida, por la León, tanta algarabía, este inicio de la competencia. Para este último, bueno, para el destacado, piloto Fausto Farfán Díaz. Aquí está, señoras y señores, ovación del sur. Saluda a la fanaticada, recibe el aplauso apoteósico del público que se ha osito aquí, en la plaza de Erba del Cusco. Escuchemos sus palabras. Me siento orgulloso de toda la gente del Cusco, y me siento comprometido para seguir defendiendo la bandera de Cusco. Lamentadamente, uno se alcanza, pero así es cuando uno camina fuerte. Y vamos a ganar el próximo año, les prometo. Palabras de Fausto Farfán Díaz. Hizo una promesa, señoras y señores. Con Erizo Campo, ahí está su navegante. Hay regalos que han traído. Somos ovación del sur, en vivo y en directo. La fiesta deportiva de Caminos del Inca se vive aquí, en la plaza de Armas de la ciudad imperial del Cusco. Un abrazo a la instancia, para toda la linda gente que nos está describiendo. Ovación del sur, la fotografía de recuerdo. Y ahora sí, aquí está, deseamos de un ex jugador del Cienciano, Ramón Rodríguez. Ahí está el jugador Ramón Rodríguez, que ha venido también a saludarlo. Hay que recordar que Fausto Farfán fue también el jugador del Cienciano del Cusco. ¡Arriba Cienciano! Señoras y señores, ahí está descendiendo la rampa Fausto Farfán Díaz.